Siendo las 10 horas con 10 minutos, damos inicio a la tercera sesión de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo que le pido a la secretaria y relator, que nombre asistencia. Ciudadano Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadana Mireya Franco Barba. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Julián Arlen Marían Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ocho de nueve. Hay corum. Por lo que pido a nuestra secretaria que dé lectura al orden del día. Sí, con mucho gusto. Orden del día. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres. Petición por parte del maestro Abraham Flores Navarro, director de turismo, para que se autorice conformar el Consejo Consultivo Turístico Municipal. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cinco. Clausura. Es cuando. Bien, a continuación. Vamos al punto número tres. Primero. Tienes que poner la votación a la orden del día que están de acuerdo. Si están de acuerdo con el orden del día, les pido levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias. A continuación, vamos a leer el oficio de petición del maestro Abraham Flores Navarro, director de turismo. A lo que le pido a la secretaria que dé lectura. Por medio de la presente, reciba un cordial saludo. Orden del día, punto número tres. Petición por parte del maestro Abraham Flores Navarro, director de turismo, para que se autorice conformar el Consejo Consultivo Turístico Municipal. Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, deseando que se encuentre bien y goce de éxito en sus labores cotidianas. A su vez, aprovecho la misiva para la oportunidad para saludarle de la manera más atenta su apoyo para incluir, como puntos varios, en su próxima sesión de ayuntamiento, la constitución del Consejo Consultivo Turístico Municipal, para lograr una sinergia integral, donde participen de forma activa todos los sectores que integran el sector turístico municipal. Y de esta forma, se logre un trabajo colaborando con la ciudadanía para impulsar el turismo en nuestro municipio, conformado por las siguientes personas. En su carácter de presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, como suplente del presidente municipal, la regidora que preside el gremio involucrado, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, secretario técnico, ciudadano Abraham Flores Navarro, vocal sector hotelero, José Manuel Lazarín Ñañez, con el ciudadano Antonio Gutiérrez Martín, como suplente. Vocal, Cámara de Comercio de Tepatitlán, ciudadano Juan Carlos Huerta Oviedo, y ciudadana Fabiola Esparza Vera, como suplente. Vocal, área cultural, ciudadana Leticia Mora de Andam, y ciudadano Néstor Franco Reyes, como suplente. Vocal, sector restaurantero, ciudadano Jair Tostado Hernández, y como suplente, ciudadano Fernando Salazar. Vocal, sector artesanal, ciudadano Mauricio Hinojosa Morales, y como suplente, ciudadana María del Carmen Villalba Pérez. Vocal, de Agencias de Viajes, ciudadano Jorge Alberto Alcalá Camarena. Vocal, sector obrero, ciudadano Luis Javier López Cornejo, y como suplente, Jessica Janet Galván Martínez. Vocal, sector bar, ciudadano Eulogio Maldonado García, y ciudadano Rafael Ramírez Iñíguez, como suplente. Vocal, sector salud público, doctor Napoleón Adán Romero Rodríguez, y señora ciudadana Sonia Silvia Rodríguez, Solórzano como suplente. Vocal, de Tránsito y Vialidad, ciudadano Sergio Hernández Murillo. Vocal, de Protección Civil, ciudadano Blanca Franco. Vocal, de Seguridad Pública, ciudadano Jorge Luis Navarro Robledo, y ciudadano Miguel Ángel Gómez Mora, como suplente. Estos tres últimos elementos carecen de voto, pero se agregan, ya que en funciones son indispensables para el desarrollo de actividades turísticas. Sin más por el momento, y esperando contar con su respaldo en este proyecto, me despido de antemano. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o cloración. Atentamente, maestro Abraham Flores Navarro, director de turismo. Muy bien, gracias, secretario. Voy a facilitarles para que con guste, están aquí los escritos, con suplente firmados por el presidente del consejo, y donde nos informa quién quiere hacer suplente en caso de no poder asistir. Si alguien quiere verlos, con gusto les pasamos. Si no, pues quedan exactamente como está el escrito. Yo nada más una duda, aprovechando que está aquí el director. Me queda la duda… bueno, son dos. El vocal… bueno, los vocales de los giros turísticos son de la sociedad, de las cámaras, que es el objetivo del consejo. Pero el vocal del sector salud, a lo que recuerdo, y creo que el comentario lo hizo el regidor Arturo, también se está considerando el colegio médico, porque… ¿En el oficio…? No, porque en ese sentido mi observación va no con el colegio, sino… A lo que recuerdo, se había comentado que el tema de salud fuera no de la sociedad, sino de gobierno, la jurisdicción, o me había quedado yo con esa idea, como tránsito, protección civil y seguridad. O sea, que el objetivo de que esté salud… Más bien quiero entenderlo, si es por la generación de algún objeto de turismo médico o la… ofrecer los servicios de salud nosotros como municipio. No sé si me entiendo mi pregunta. Sí, la intención con integrar el colegio médico, con el doctor Napoleón como presidente y la doctora Sonia como vicepresidenta, es porque ellos tienen una mesa de trabajo interinstitucional con la Secretaría de Salud, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Issste, y en esa mesa de salud ellos pueden sacar acuerdos y recomendaciones en donde ya en el Consejo de Ciudadanos se puede aportar. La intención es tratar de que el Consejo sea lo más ciudadano posible, si no pues haríamos una mesa interinstitucional de instituciones. Ellos serían portavoz de la Secretaría de Salud, dado que ellos tienen reuniones mensuales con todas las instituciones de salud pública. Ok. En ese sentido, mi propuesta sería, como la misma Secretaría tiene un área de salud municipal y la jurisdicción tiene esa responsabilidad de coordinar las estrategias de salud, que el tema del sector salud sí lo ocupara alguien de instituciones, no de asociaciones civiles. Entonces, en otro sentido, sí se puede invitar al colegio para una generación de turismo médico, que yo creo que… ¿Recomiendas que le demos las gracias al colegio médico y que metamos al… No, el colegio médico puede participar, como a mi punto de vista, el tema de turismo médico, que Tepatitlán tiene las condiciones óptimas para su generación por la infraestructura hospitalaria, pero que se invite a alguien del área institucional, bueno, realmente tendría que ser alguien de la jurisdicción o de la secretaría, que coordine, porque la intención que tú mencionas es el sector salud como territorio, que es lo que ofrecemos a los visitantes, ¿no? En el caso de que estamos pasando por la pandemia, por ejemplo, a pesar de que el colegio tenga las mesas institucional, quien es el responsable de garantizar los servicios de salud, pues es el Estado, ¿no? Esa es mi observación, digo, someterlo a consideración. Y la otra, que ya lo había mencionado yo en la pasada reunión, revisé el reglamento del Consejo Estatal, del Consejo Consultivo Turístico del Estado de Jalisco, y en el artículo 7, sí se considera un vocal representante del sector académico, serían mis dos observaciones. ¿Qué consejo es? Consejo Consultivo Turístico del Estado de Jalisco, en el reglamento… Pero no está en la ley. Está en la ley de turismo y es un reglamento del Consejo que hace, pero a nivel estatal. Aquí, señor regidor, yo le recuerdo que nosotros no captamos el reglamento del Consejo Consultivo de ningún otro lugar. No, mi observación es como comisión y como regidor, basado en ese precedente, se considere en esta comisión incluir a un vocal del sector académico, esa es mi observación, serían mis dos observaciones. Es cuanto. Hola, señor presidente. Permiso agradecer a la participación del jefe de turismo, el señor Abraham. En el tema de los consejos constructivos en el grado, por el tema de la nación, es ya un consejo de universidad, es que no se está más, no se prefería, como lo comentábamos, en la misma parte de la prevención, a la que tiene más precedencia en nuestro municipio, pero no sería representante de todos los pactos constructivos turísticos. Entonces, les pido, si no hay algún punto más, que contemos si están de acuerdo con la relación del consejo, pasar a la aprobación del acuerdo. Yo quiero hablar. Gracias, señora presidenta. Muy bien, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con el acuerdo con vos y no? ¿Con vos y no? ¿Se queda con vos? ¿Están de acuerdo con vos y no? ¿Sí? 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 Punto número cuatro, puntos varios. Ahí como lo comentaba la señora Sala, entra a dictamen, ¿verdad? ¿A dictamen? Ah, dictamen, que es secretario técnico, que es secretario técnico, tiene voz y no voz. ¿Están de acuerdo? Muy bien, le pido a nuestro secretario que lea el punto número cinco. Punto número cinco, clausura. Siendo las diez conmigo tres minutos, se da clausura esta reunión a la participación y su participación. Buenos días.